Junto a ti descubrí un universo de emociones que llevo por dentro Es tan sencillo amarte a ti, es que estás hecha para mí A tu lado ya no siento miedo, no me falta calor y tus besos siempre están listos para mí Es que también yo descubrí un paraíso de ternura, de pasión de mil locuras Sin temor, sin censura, estamos los dos aquí Con los ojos cerrados, amándonos, volando en un beso Viviendo de este amor que es tan puro y real, este amor que se puede tocar Con los ojos cerrados, enamorados, soñando despiertos Sin miedo a que nadie nos pueda separar A jurar que lo nuestro es eterno amor Solo tú me iluminas el cielo, con el fuego de tus ojos negros No había sentido nada así, me has dado ganas de vivir Te has concedido la fortuna, de llegar hasta la luna Sin temor, sin censura, estamos los dos aquí Con los ojos cerrados, amándonos, volando en un beso Viviendo de este amor que es tan puro y real, este amor que se puede tocar Con los ojos cerrados, enamorados, soñando despiertos Sin miedo a que nadie nos pueda separar A jurar que lo nuestro es eterno amor Team Marche, with Geraldine Con los ojos cerrados, enamorados, soñando despiertos Sin miedo a que nadie nos pueda separar A jurar que lo nuestro es eterno amor 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 Amor